Bueno, reintegración, esa es una palabra de alguna manera novedosa en el léxico cotidiano de los colombianos, pero ya de algún modo incrustada en el imaginario. Y cuando se habla de reintegración se habla de normalización de la vida de un montón de gente, se habla de un proceso largo en el tiempo hacia el pasado, seguramente mucho más largo hacia el futuro, y en el presente pues un tema permanente. Estamos hablando pues de la reintegración de sectores de la sociedad colombiana que se separaron de las vías legales, de la institucionalidad, bien porque se volvieron una cosa o la otra. Y claro, en un momento en el cual se ha avanzado hasta un verdadero punto de no retorno en el proceso de paz con las FARC en La Habana, y cuando estamos esperando ya que se abran los diálogos con el ELN, esa palabra reintegración adquiere un significado muchísimo más dinámico y mucho más puntual, y queremos saber más de eso. Para hablar del tema, pues hemos invitado a la persona que se ocupa desde el punto de vista del Estado colombiano, de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti, politólogo, historiador, bienvenido al primer café. Joshua, ¿cómo le va? Antonio, qué placer. Doctor Mitrotti, me lo mando ya. No, Joshua, hay mucho doctor aquí. Bueno, justamente Joshua Mitrotti, en ese sentido, pues la reintegración es un proceso que viene desde hace una década prácticamente, cuando el país se vio en la necesidad de, no de inventar, sino diría yo, de descubrir esa necesidad. Pero, a partir de los diálogos de La Habana desde hace tres años, y ahora más que nunca, todo ha tomado una dinámica y una dimensión mucho más importante. ¿Qué está pasando en la agencia simultáneamente a este ritmo del proceso de paz? Antonio, pues mil gracias por invitarnos a contar aquí qué es la reintegración. Exacto. Desde hace doce años, Colombia viene haciendo el proceso de reintegración en la etapa moderna. Importante contar que en Colombia también hemos tenido amplios procesos de reintegración a lo largo de la historia. En la década del 50 con las guerrillas liberales, en los 90 con el EPL, el Quintinlame, el M-19. Desafortunadamente, siempre hemos dilapidado la información y la capacidad institucional que hemos venido desarrollando en el gobierno de Colombia para poder implementar estos acuerdos. Muchos de ellos muy exitosos. Por ejemplo, los de los años 90, en términos políticos, absolutamente exitosos. Transformaron la constitución política colombiana. Transformaron la forma de hacer política en Colombia. Hoy, por ejemplo, en Bogotá ya llevamos tres alcaldías de izquierda. Creo que es producto de esos acuerdos y de esa transición de los años 90. En la actualidad, ¿qué está pasando en la agencia? Pues venimos, primero, hemos desmovilizado desde el año 2003 a la fecha 58 mil personas. La desmovilización la hace el Ministerio de Defensa o la oficina del comisionado. Nosotros no ingresamos, no promovemos, no estimulamos la desmovilización ni el desarme. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Nosotros lo que hacemos es atender a las personas para que puedan rehacer su vida. Ese tránsito de hombre en arma a hombre civil, a hombre político, a hombre sujeto de derechos, no es tan fácil. Ahí están incluidas las autodefensas. Ahí están incluidas las autodefensas, las FARC y el ENE primordialmente. Sí. 36 mil personas se desmovilizaron de las autodefensas, no todos ingresaron al proceso. Por ejemplo, todos los que van por justicia y paz no entran al proceso. Este es un proceso diseñado para las personas que no tienen delitos de lesa humanidad. Y tampoco los que se reconvirtieron en Bacrín, que son... Claramente, ellos no pueden ingresar tampoco al proceso. Sí. Y 22 mil personas de FARC y ELN en los últimos 12 años, Antonio. ¿Qué hemos logrado? Que el 48 mil, es decir, el 84% de las personas que se desmovilizaron en la última década, en los últimos 12 años, ingresen de forma voluntaria a este proceso. Este no es un proceso obligatorio. Es un proceso voluntario. Es un proceso que acompaña con atención psicosocial el 90% de la gente que ingresó, llegó afectada psicológicamente bajo ninguna circunstancia, estamos diciendo que están locos, ni que son inhábiles para adaptarse. Pero si no hay un acompañamiento serio, metodológico, de largo plazo, tienen muchas posibilidades de no poder reintegrarse, por ejemplo, a sus familias, a sus comunidades, no pueden conseguir un trabajo. El 93% de ese 90% logró superar sus condiciones, sus dificultades, gracias a un modelo de atención psicosocial desarrollado por la agencia en los últimos 12 años, que consultó la experiencia colombiana, pero además la experiencia internacional en materia de atención psicosocial, particularmente en Centroamérica, en Nicaragua, Salvador, Guatemala. Tenemos además todo un componente educativo. El 75% de la gente que ingresó, esos 48 mil, llegaron como analfabetas funcionales. El 82% hoy han superado el analfabetismo. Muy importante decirlo, nosotros solo atendemos a población adulta mayor de 18 años. Los menores de edad van a un proceso de restitución de derechos manejado por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Las personas, cuando ellos terminan ese componente de restitución de derechos, pueden acceder al programa de la agencia colombiana. Eso genera una contradicción, porque son víctimas. Y los metemos en un programa donde atendemos victimarios, ahí en este país, del mundo jurídico, por no decir otra palabra. Se genera una complejidad, porque les da una doble condición, que a veces es compleja para explicar. Termino contándole, 24 mil personas han pasado por el SENA. Nosotros hemos ayudado desde el año 2007 a que el SENA sea cada vez más pertinente, cada vez más eficaz de leer los contextos, cada vez más eficaz en leer qué hay en cada territorio. 24 mil personas han estado en técnicos y tecnológicos del SENA. Y hoy, le puedo decir que el 55% de la población que ingresó está en el contributivo, es decir, tiene un empleo formal o informal. Pero está siendo capaz de sostener a su familia y está mejorando las comunidades. Eso, evidentemente hay una cantidad de críticas a todos esos procesos que seguramente vamos a tratar de dilucidar acá. Sobre todo en términos, pues, de lo que ha significado la reintegración o no de esas enormes cantidades de tropas del paramilitarismo en las ciudades, etc. Pero, hagamos un brinco, podemos volver luego, Ana, a una dinámica que va a ser muy distinta. O sea, ustedes desde el gobierno, y sorpresivamente, porque no son exactamente las cifras que maneja el Ministerio de Defensa o los organismos de seguridad del Estado, dicen, miren, nos vamos a ver abocados, me imagino que en un sentido optimista, porque pues todo esto es un trabajo por la paz, a una desmovilización que tiene unas características diferentes. Primero, no se trata de paramilitarismo, no se trata de casos aislados, que en su suma son montones de las guerrillas, sino de cuerpos de tropas, bloques, frentes enteros, que ya estamos prácticamente en la línea de no retorno, pasando la línea de sombra que se van a desmovilizar. Se han dicho que 30 mil, incluyendo milicianos, que es una cifra nueva. ¿Cuáles son las diferencias ahora, cuando están ustedes frente a la desmovilización de movimientos que de suyo son movimientos políticos, de movimientos guerrilleros que van a hacer una traslación hacia la política y hacia la participación, no solamente de los Ciudad Márquez, sino de toda esa gente? Y, sobre todo, eso yo sí quisiera que me lo aclarara usted, cuando seguramente las FARC y el ELN, por esa capacidad de presencia histórica y política, de alguna manera, y de su condición campesina, como que su natural reintegración sería no salirse de donde están, sino seguir allá, pero sin armas, y volver a lo suyo, a cultivar, etc. ¿Cómo es toda esa cosa tan compleja que se les viene por delante? Antonio, bueno, primero establecer los números siempre es complejo. Sí, ¿no? No solo en Colombia, sino a nivel internacional. Uno detecta, por ejemplo, que un arma viene con dos o tres o cuatro hombres. Es decir, no solamente uno tiene que contabilizar a los hombres en armas, sino también a las estructuras de apoyo. En el caso colombiano, lo más reciente es el paramilitarismo, donde se intuía que eran 12.000 personas, terminaron desmovilizándose 36.000 personas y entregando 17.000 armas. Es decir, casi un hombre, un arma por cada dos hombres. En el caso de las FARC y el ELN, inteligencia militar, plantea que son 6.500 a 8.000 hombres para las FARC, en armas, y 2.000 a 4.000, 3.500 para el ELN. Es decir, si mal contados, eso nos daría más o menos 12.000 hombres en armas. Ahora, tendremos que saber cuántas son las estructuras de apoyo que van a entrar a un proceso de normalización, de reincorporación. Porque si los deja uno en el territorio, probablemente esas estructuras tienen la capacidad de reproducirse, el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando en Colombia, no va a desaparecer. ¿La propuesta es sacar a los campesinos, a los guerrilleros que fueron campesinos de sus propios sitios y trasladarlos? No. La propuesta, además en eso también quiero plantearles, nosotros, desde el gobierno nacional y desde la agencia, nos venimos preparando mucho en entornos controlados, sobre todo para zonas rurales, zonas donde ellos históricamente han estado. Venimos trabajando con algunas empresas, con algunos gremios, con el SENA, particularmente, para ver cómo podemos llevar oferta pública al territorio, sin tener que desgastarnos en generar unas infraestructuras gigantes. Porque al principio, pues, podrán ser seis mil personas, pero después a la larga ya no vamos a necesitar colegios para seis mil personas. Probablemente con colegios para doscientas, en muchos lugares de Colombia, funcionen. Entonces, lo que estamos haciendo es todas unas etapas de innovación, desde la reintegración, desde lo que venimos haciendo, y plantearlo el último punto, que es todo el tema de dejación de las armas y terminación del conflicto, tendrá que abordar el tema de la reincorporación y la normalización. Y en ese marco, también lo quiero decir, desde la agencia somos conscientes que en Colombia no estamos negociando la rendición de las FARC. Estamos negociando un acuerdo político para darle término a 50 años de conflicto. Eso implica que desde reintegración también estamos en plena capacidad de innovar, de reinventar y hacer una reingeniería del programa para realmente materializar los acuerdos. Muchas de las personas dicen, Antonio, que es muy fácil, muy fácil acordar la paz, muy difícil cumplir los propósitos y los acuerdos. Desde la agencia lo que hemos logrado hacer es eso, es cumplir el acuerdo para las personas que dejan las armas. Mantener una estabilidad jurídica, una estabilidad económica, una estabilidad política, para que estas personas tengan unos entornos que faciliten el retorno a la civilidad, al juego democrático. En ese marco la agencia está comprometida. Decirles cómo lo vamos a hacer dependerá del acuerdo. Tenemos seis meses para abordar todos los temas como la dejación de las armas, la reincorporación o la normalización como a las FARC le gusta que lo llamemos. Además, porque tienen razón, ellos vivieron durante mucho tiempo en unas zonas donde ellos eran en el Estado, donde ellos reglamentaban las conductas humanas, pues cuál reintegración, no es una normalización. ¿Usted conoce los 75 puntos a propósito de esa espera que hay que darse? No señor, yo conozco el acuerdo, el comunicado, pero yo creo que es muy importante conocer los 75 puntos para saber con qué claridad hacia adelante vamos a contar. Pero Joshua, para hacernos una idea, hasta ahora, ¿cuál es esa ruta de atención para la gente en armas? ¿Cuál es esa transición que implica acompañamiento psicosocial, alfabetización en los casos que sean necesarios, educación por parte del SENA, otras cosas, algo más? A ver, mira, la ruta dura 6 años y medio, es de las rutas más largas que se han diseñado en el mundo entero, hoy somos uno de los programas pioneros a nivel mundial, Naciones Unidas, Banco Mundial, diferentes países, centroamericanos y africanos y asiáticos vienen a ver el proceso colombiano. Arrancamos con un acompañamiento y una estabilización de 30 meses, hasta por 30 meses de acompañamiento psicosocial. Eso incluye a las familias, incluye a los hijos y puede incluir en ciertas necesidades a las comunidades receptoras. Las comunidades receptoras no son comunidades ricas, sino son comunidades vulnerables, en extrema pobreza, con unas condiciones de riesgo grandes. Segundo tema, atención en salud. El 100% de la gente que deja las armas tiene cobertura en salud. El 55%, producto de los avances de la reintegración, están en el contributivo, es decir, hoy tienen un trabajo, bien sea formal o informal. Tercer tema, educación. Educación para adultos. Hemos desarrollado de la mano con un instituto holandés que trabajó muchísimo en Centroamérica, un modelo de alfabetización para adultos derivado de contextos de vulnerabilidad y de pobreza. ¿Por qué? Porque la metodología CAFAM, que es muy exitosa en Colombia, funciona particularmente para ancianos, señores de la tercera edad, venidos de contextos rurales. Pero no es el caso con la desmovilización. En la desmovilización, contrariamente a lo que creemos, también hay muchos actores vinculados desde las ciudades. Muchos jóvenes. El 95% de nuestra población tiene menos de 55 años. Es decir, es población joven. Tercer componente o cuarto componente, todo el tema del técnico o tecnológico con el SENA ha sido muy eficiente. Hoy generamos oferta pública que no existía en 860 municipios del país. Tienen ellos al final un capital semilla que les puede servir para el cierre financiero de su casa, para la educación superior que no está cubierta y para proyectos productivos cuando tienen capacidad emprendedora. Hoy les puedo decir que el 30% de la población o menos de la que hemos recibido puede ser emprendedora. El 70% o más son empleados como nosotros. Y terminamos todo un componente de reconciliación y de trabajo con las comunidades. El tema no es generar incentivos perversos para que los pobres, los vulnerables digan, ay, para que el Estado lo atienda a uno con dignidad, tenemos que meternos a un grupo armado ilegal. No. Es cómo empezamos a trabajar con las comunidades, cómo empezamos a trabajar la prevención al reclutamiento. Antonio, quiero contarte, en los últimos 5 años, el Estado colombiano neutralizaba 6700 personas pertenecientes a las BACRIM. ¿Saben cuántos eran antiguos desmovilizados? ¿Cuántos? El 10%. 670 individuos eran desmovilizados. 6.000 de todo. Ahí hay de todo. De riqueza. Ahí hay reencicle de todo. Sí, claro. Yo no podría estigmatizar a uno y al otro. Pero lo que me parece a mí muy complejo es que 6.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes siguen viendo en las BACRIM, en estos grupos ligados al narcotráfico, a la extorsión, etcétera, etcétera, un proyecto de vida. Viendo uno de los índices de miseria y de pobreza en el país, es totalmente comprensible, no justificable, pero sí comprensible que la gente se vaya a las estructuras armadas ilegales, no todavía. Pero eso es un problema muchísimo más profundo del posconflicto, pues que es la gran solución social a las dinámicas perversas de la historia de este país. Esa es otra historia. Ana. Afirma hace poco, Pacho Santos, que el fin de la guerra no implica un aumento en la seguridad. En ese sentido, dos preguntas puntuales. Primero, la tasa de reincidencia de los desmovilizados. ¿Cuál es? No de los desmovilizados, sino de los que ustedes acogen en el programa, porque entiendo que muchos de los desmovilizados... Hay 10.000 que no ingresaron. Y además cumplen perfectamente el propósito, porque cuando se desmovilizaron entre el año 2003 y el año 2006, la única condición era una fase de reincorporación, o de reinserción, que es de corto plazo, muy ligado a pago económico. Ellos tenían 18 o 24 meses. 18 para las AUC, 24 para las FARC y el ELN. Es decir, ellos cumplieron esos tiempos. ¿Cuál es la tasa de reincidencia de la población en proceso de reintegración? Estamos hablando más o menos del 9%. Pero cuando hablamos de reincidencia, no estamos hablando de reincidencia en los grupos armados ilegales. Estamos hablando de cualquier tipo de reincidencia por incumplir las leyes colombianas. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de lo que más nos pasa. Que no paguen la cuota alimenticia los padres. Eso implica una condena, eso implica una sanción, eso es una reincidencia para la reintegración. Porque queremos tener ciudadanos que cumplan y que sean responsables. Que puedan tener un proyecto de vida distinto. Cuando uno no le paga al hijo, la alimentación del hijo está en condición de vulnerabilidad. Ahí tenemos probablemente un nuevo soldado, un nuevo combatiente. Y eso es lo que queremos en la reintegración. Realmente romper ciclos de violencia de forma estructural. No queremos transformar ideologías. Acá yo no le pido a la gente de las FARC que deje de pensar en la izquierda. O a la gente que estuvo en las autodefensas que muchas veces no creo que tengan una ideología tan fuerte. Que no sean de derecha o de centro. No, lo que tratamos es de darles herramientas para poderse desempeñar como ciudadanos. Eso es lo que hacemos en la reintegración. Pero entonces, esta horda de BACRIMS que aparecieron después de los procesos de desmovilización. Y que en principio son de personas que venían de los grupos paramilitares. Son de gente que no pasó por el proceso de reintegración. Sí, muchos de ellos no ingresaron. Por ejemplo, Vicente Castaño. Vicente Castaño nunca se desmovilizó. Vicente Castaño reestructuró unas BACRIMS. Él se apropió de unas rentas, de unas zonas, de unos territorios en donde la minería, el narcotráfico, la extorsión seguían vigentes. Más o menos se calcula que el 50% de las BACRIMS que se crearon entre el año 2006 y el año 2008 fueron comandadas por un 50% de antiguos paramilitares que no se acogieron al pacto. O que se acogieron al pacto y realmente muy rápidamente le hicieron trampa. Hay una cosa que hay que poner en evidencia. Que seguramente las tropas no, porque eran gente en su mayoría nueva que llegaba. Pero sí la determinación de recrearlas BACRIMS estaba incluida dentro de ese porcentaje en el 50% de jefes que reorganizaron en Montes de María y en todas partes, úsugas, rastrojos, etc. Pero cuando hablo del 50% es el 50% de la gente que estructuró BACRIMS, no el 50% de los líderes de la SAUCE, que son dos universos distintos. Ahí yo la verdad creo que no es más de una veintena de personas que tuvieron la capacidad de reorganizar muy rápidamente, dada la ausencia de capacidad estatal, de copar esos espacios. Oiga, tengo una curiosidad, Joshua. Por ejemplo, dos casos que le pongo precisos. Llevo a vecinos de Juancho y que acaban de salir de la calle. Sí, señor. Hicieron lo que hicieron. El horror. ¿Qué pensamiento tiene el Estado colombiano? No solamente la no repetición por ahí, por esos lados, porque ya en los Montes de María andan atortolados, sino justamente en la reintegración de personajes de una oscuridad tan grande como eso. Mire el desafío tan grande que tenemos nosotros en la agencia. Esa gente, desde el año 2012, tiene la obligación, cuando cumple la condena, de entrar al proceso de reintegración. Y el proceso de reintegración para ellos es un proceso individualizado. A ellos los atendemos, a ellos solitos. Tengo un equipo hoy de más o menos unos 30 profesionales a lo largo y ancho del territorio, atendiendo a los 56 antiguos comandantes y perpetradores de las autodefensas. Hoy tenemos 56 que ya han salido de cárcel. Al final de año intuimos que van a ser 100 y el año próximo deben ser 300 personas. Eso en los próximos dos años deberían ser más o menos 2.800 personas que podrían ingresar a un proceso de reintegración. Importante decirlo, ese proceso no existía. Cuando los desmovilizaron no había esa condición. Hoy la tienen. Quiero decirles que sobre mis hombros hay una responsabilidad muy grande. Si ellos no llegan a cumplir un mes el proceso de reintegración, yo tengo que notificar al juez, al tribunal que está sabiendo de sus causas, les pueden hasta revocar su sentencia de 8 años y les meten los 60 o los 45 años de cárcel. Hoy el proceso para los únicos que es obligatorio es para los perpetradores que estudiaron en justicia y paz. ¿Va a operar de la misma manera con los futuros desmovilizados? No sabemos porque depende claramente del acuerdo. Pero lo que le quiero decir, Antonio, es que esta es la mejor política de resocialización que tiene el Estado colombiano. Mire, de las personas que han salido de cárcel, de justicia y paz, más o menos un 70% no tuvieron un modelo de resocialización en la cárcel. Es decir, perdieron el tiempo. Entonces, ahí nos preguntamos ¿para qué la cárcel? ¿Por qué no plantearles la educación, la atención psicosocial? ¿Por qué no plantear la formación para el trabajo como un mecanismo de resocialización? Yo, es una pregunta de carácter macro, conceptual. En el orden de ideas de los 75 puntos, ta, 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 de lo que sabemos de lo firmado. Eso que ustedes plantean como labores individuales obligatorias de reintegración, ¿se puede asumir a justicia restaurativa y transicional? Lo que pasa es que yo ya... Entiendo perfectamente lo que le estoy diciendo. Perfectamente. Eso puede ser manera de pagarle incógnitas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que estos personajes estuvieron 8 años en cárcel, recluidos, en Itagüí, en La Modena, en La Picática, en La Picota. Pero yo personalmente creo que hubiera sido más fácil a ellos atenderlos al principio, fuera de cárcel, con un modelo de resocialización, que tuviera la capacidad de dar habilidades y competencias, que probablemente meterlos 8 años a la cárcel, con los costos que se tiene y con la incapacidad de atenderlos en las cárceles. ¿Y con las FARC y el ELN? Pues sí, está clarísimo. Yo creo que con las FARC y el ELN tendremos que pensar en unos modelos audaces, innovadores, de resocialización, de generar habilidades y competencias para romperse de violencia. O sea, que su trabajo es pragmáticamente poner en práctica las decisiones asumidas por la mesa y por el Congreso Nacional y por la refrendación y etcétera y para adelante. Pues tenemos la capacidad, sería un error echarlo por la borda. Lo planteo así de claro, no hay ningún país en el mundo que esté a puertas de firmar un acuerdo de paz que tenga 12 años continua de experiencia trabajando con esta población. No existe en el mundo entero la experiencia que tiene Colombia. Venga, volviendo a esa afirmación de Pacho Santos, que es que a mí todavía me tiene traumatizada. La agencia se volvió oferente en cooperación internacional a otros estados frente a procesos para evitar nuevas violencias. Entonces, de un lado, porfa cuéntenos cómo es eso de evitar nuevas violencias en el marco de la reinserción y de otro lado, entonces no sería conveniente plantear la posibilidad de volver obligatorio el programa para todos los desmovilizados de las dos guerrillas una vez se logre también el proceso de paz con el ELN. Ana María, excelente pregunta. Mira, nosotros venimos haciendo un esfuerzo grande con Centroamérica, particularmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Yo ya he ido tres veces este año, viajo en los próximos días por invitación del ministro de la presidencia de El Salvador. Vamos a implementar un modelo de reintegración para lograr reducir temas de violencia de las maras. Esa es una estrategia que creo que tiene toda la lógica. 36 mil personas no se pueden meter a la cárcel. Ese es el desafío que tiene el Salvador. El Salvador supuestamente tienen entre 15 mil y 36 mil hombres que hacen parte de las maras, que están haciendo un problema enorme de seguridad y de convivencia ciudadana. El Salvador es el país más violento del mundo. Y quieren implementar un modelo de fortalecimiento de la justicia, donde se sometan a los líderes, pero también darle una posibilidad de resocialización con el proceso de reintegración colombiano para las tropas, para transformar esas habilidades y competencias de los jóvenes que están en estos grupos y que tanto daño le están haciendo. Eso se puede lograr. Y eso se puede lograr con el proceso de reintegración. Quiero contarte, esto arrancó en la ciudad de Medellín con el programa Paz y Reconciliación. Un programa que atendía a combos, a pandillas. Y con este enfoque lo que trataban de hacer es darles oportunidades para sacarlos de entornos de violencia. Mostrarles que el deporte, la cultura, el arte, entre otras manifestaciones, podían realmente ser un proyecto de vida en la legalidad. Y eso es lo que hacemos en reintegración. Es generar una oferta sensible, humana, adecuada, pertinente, para poderle dar unos referentes a estas personas que estuvieron condenadas a la violencia y a la ilegalidad desde muy jóvenes. En todo este proceso que no podríamos decir que es un... Y creo que ya todo el mundo se está poniendo de acuerdo, salvo los refractarios, pues, de la ultraderecha, que eso es otra historia. Que no podríamos decir que es solamente un proceso de paz, mondo y lirondo, y no es solamente una desmovilización de unas guerrillas, sino es solamente una reintegración justamente de tantos individuos y sectores colectivos a la vida nacional de la normalidad, de la no violencia. No es solamente un proceso de paz, ¿en qué sentido? En el sentido de que es un proceso de largo vuelo moral y ético y social, que ya es el último punto distante. Bueno, sí, el referente último son las transformaciones sociales que dependerán de las fuerzas políticas que resulten de todo esto y que ya veremos qué dice la democracia. Pero hay una etapa anterior, Joshua Mitrotti, que es interesante de hablar con usted desde su punto de vista de la reintegración, y es una dinámica que ya ciertos sectores de avanzada de la sociedad colombiana están poniendo como ese punto, no final, pero sí un poco adelante, que tiene nombre, pasa por una cosa, que es el perdón, pero la palabra fundamental es la reconciliación. Es decir, que los esfuerzos que estamos haciendo y todos los colombianos de uno y de otro lado, de todas las tendencias que estamos por la paz, es reconciliarnos para que en el futuro pueda haber una sociedad mejor, o simultáneamente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que viene de la reintegración y de lo que va a venir después, de lo que ya ha venido y de lo que va a venir, donde hay gente que se sienten, seguramente usted es el primero en saber lo que eso pasa así, que son victimarios pero que se sienten víctimas, o víctimas sociales, o víctimas también de los que reaccionaron a la guerra con la guerra, ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión que tanto nos perturba. Esa reconciliación, y qué rollo el que me echen, y esa forma de ver el perdón en el sentido de la construcción de una sociedad moderna, democrática, ¿cómo la están viendo usted con quienes van a estar allá reintegrados? Bueno, mire, primero nosotros desde la Agencia Colombiana para la Reintegración sabemos que la reconciliación puede ser un propósito de política pública, el perdón no. ¿Por qué? Porque el perdón es individual. La reconciliación es esa capacidad de los ciudadanos de entendernos, de confluir desde la diferencia, pero nunca utilizar la violencia como un recurso de relación. El perdón es una capacidad superior, y es usted perdonar a la persona que le hizo daño, que le quitó al hijo, que le quitó al esposo, que le quitó al papá. Yo lo he visto, y es sorprendente cuando eso ocurre. Por ejemplo, en Medellín me tocó una señora que el bloque cacique Nutibara le había matado a sus tres hijos, y la señora, producto de un trabajo en comunidad que hacemos desde la agencia, de la mano con la alcaldía de Medellín, adoptó a un ex miembro de los paracos. A ese pobre muchacho también las FARC le habían asesinado como ocho familiares y vivía solo. ¿Qué pasó? Esta señora y este muchacho generaron un núcleo familiar, el muchacho se fue a vivir con ella, y hoy viven en perdón solo una familia. Reemplazaron esas carencias que tenían. Pero eso no le puedo pedir yo a todos los ciudadanos, eso no va a pasar. Lo que sí le puedo pedir a los ciudadanos es que la reconciliación sea un propósito. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo hacemos uno con trabajo con comunidad. Nosotros acompañamos a las comunidades receptoras en unos procesos de 13 meses, en donde lo hemos hecho en 110 municipios, 130 intervenciones, más o menos 20 mil beneficiados, y eso es lo que nos genera es ponernos en los zapatos del otro, Antonio. Yo creo que eso va a ser muy importante en esta sociedad. Es que yo me ponga en los zapatos de Ana María, que Ana María se ponga en los zapatos de Antonio, y que todos nos entendamos que lo que pasó ocurrió en Colombia y que tendremos que hacer las paces con ese pasado. Pero no es echándole tierrita, realmente es gestionando ese pasado. Las leyes de punto final nos han demostrado a lo largo y ancho del continente americano que no funcionan. Que 20 años después siguen habiendo dificultades. Vaya a Chile y miremoslo. O en Argentina, o en Uruguay. El tema es cómo realmente entendemos lo que pasó para que nunca más vuelva a pasar. Y eso tiene una capacidad de memoria, de historia y de garantías de no repetición, que es lo que se trata. Segundo componente donde trabajamos, prevención al reclutamiento. Tenemos una estrategia que se llama Mambruno a la guerra. Trabajamos con las comunidades en donde los niños están siendo reclutados por los actores criminales en esta ciudad, por ejemplo. ¿Qué está pasando con los niños ahora que no están yendo al colegio y que van en la jornada de la tarde? ¿Sus papás dónde están? Esos niños están en los parques, en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Usaquén, en muchas partes, para no estigmatizar a ninguna localidad. Y son presas del microtráfico, de la extorsión. Arrancan a los 7, 8 años, los meten como campaneros. A los 15 son tremendos delincuentes. Llevan 7, 8 años de profesionalización en el crimen. A esos muchachos les tratamos de dar una oferta a través del arte, de la cultura. Y por último, todo el tema del servicio social. Todos los desmovilizados que están activos en la agencia tienen al final del proceso que hacer un trabajo de 80 horas de servicio social con las víctimas, con la institucionalidad, con las comunidades receptoras, con las organizaciones de base que en algún momento le hicieron daño para restituir los derechos de esta sociedad y hacer realmente una gestión de ese pasado violento. Y eso usted nos imagina lo que nos transforma a nuestros desmovilizados, a las personas en proceso de reintegración. Pero además eso tiene un rol importantísimo. Visibiliza la política de reintegración, por ejemplo, ante las instituciones públicas. Hoy trabajamos estructuradamente con 148 municipios y departamentos. Y 105 que no lo incorporaron en su política del plan de desarrollo, hoy están trabajando en reintegración. Yo, Rami Trotti, muchas gracias. Mire, no era nuestro propósito de ninguna manera entrar a controvertir, ¿no es cierto? Porque hay cosas que son controvertibles. En el pasado, en el presente, lo que es la reintegración. Bueno, queríamos justamente eso, tener una mirada optimista y fraterna de lo que piensa el gobierno nacional con respecto a semejante entelequia pragmática y teórica que significa la reintegración. Y hablar con usted y que usted nos lo contara. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Ana.